Dime en la cara, dime en la cara, que va a morir, me va a caer Hostia la puta Íbolo Íbolo Vale, yo te protejo, soy tu suporte Pentakill Leo, Pentakill Soy tu suporte, soy tu monita Hostia me voy a hacer un hijo Pentakill joder Pena, pena, pena Pentakill, Pentakill Pentakill No me jodas Uy que es como bajas, es como bajas Pena ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que yo te ayudo Leo, yo les voy a caer Otra Pentakill Va a meter ahí el medio tío, yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Venga, 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 venga Zapota, mira ¡Hija puta! ¿Cómo corre tanto? Me cago en la Joder, me cago en la, me voy a tener que meter Y lo saco ahí, lo saco ahí Vale, vale Patran ¡Oh, oh, oh, oh! Venta No me metí No No Gracias por ver el video.